Música ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cantado ahí bueno! ¡Ahí está! Se soporte, se ha partido. Manolo, míralo. ¿Dónde se ha partido? ¡Buenas máquinas! ¿El colín que es entero? ¿El colín que es entero? El colín no, un trozo así, pero chino. ¡Qué guapo! El tubo de la alambrada, que es finillo. Por eso me hice el cap. Y le puse la cola. ¿Llevas enchufando la cámara? Sí. La cámara de vídeo, ¿la llevas enchufado o no? Mirad, tío, cuando esté centrado. Cuando esté centrado y quieras. Qué guapo, מכliter. Qué guapo qa Él lo hagas con el tonel de cuadro Mixer. Ok Venga. está preparado, vamos cerca no me digas espérate, espérate, dale tumba, dale tumba, bate resta ¡Suscríbete! 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 ¡Tioli, aquí ya pasa! ¡Tioli! ¡Tioli! ¡No te despares! ¡Tioli! ¡Venga! ¡Vamos! 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 ¡Suscruda madre!